Técnicos del Servicio de Inspección de Cuarentena Vegetal del Ministerio de Agricultura en el aeropuerto Punta Cana decomisaron un alijo de frutas y vegetales que pretendía ingresar a territorio dominicano el artista español Julio Iglesias por la terminal aérea. Según una fuente de entero crédito, el artista, quien tiene una villa en Punta Cana, provincia de la Altagracia, es reincidente en esta práctica. En el equipaje del artista se interceptaron 42.16 kilogramos de fresas, frambuesas, blueberry, cherry, tomate, lechuga, hongos y rúcula, que pretendía pasar a la República Dominicana, informó el Ministerio de Agricultura mediante un comunicado de prensa. ¿Qué sucedió realmente y por qué Julio Iglesias estuvo implicado en la polémica? Te lo contamos en Semblanzas Musicales, el canal de las estrellas de ayer y hoy. El pasajero provino de Bahamas en una aeronave matrícula N768JJ la noche del pasado miércoles 10 de enero cuando trató de pasar en su equipaje el alijo incautado. La ingeniera Rosa La Sala, directora de Sanidad Vegetal, hablando a través del Departamento de Comunicaciones de Agricultura, explicó que técnicos de sanidad y cuarentena del país reforzaron la vigilancia e inspección, prechequeo y chequeo de equipaje y a todos los pasajeros. El Ministerio de Agricultura continúa aplicando estos controles en los distintos puertos, aeropuertos y la frontera terrestre, con miras a garantizar que no entre ningún producto de procedencia animal o vegetal que ponga en riesgo la producción nacional. Julio Iglesias vuelve a estar de actualidad después de que se haya conocido que ha cedido una de sus viviendas, la mansión de Punta Cana, al matrimonio Clinton para refugiarse de la tormenta mediática surgida por la presunta aparición del nombre de Bill Clinton bajo el seudónimo John Doe 36 en los documentos judiciales del caso Epstein. Así, el expresidente estadounidense y su mujer se encuentran instalados en una de las cuatro casas que el cantante español posee. Esta, en concreto, es una propiedad de más de 450 hectáreas y cuenta con siete habitaciones, ocho baños, una espectacular piscina y un estudio de grabación, entre otras comodidades. No en vano, se trata de la casa favorita de Julio y en ella pasa la mayor parte del año para disfrutar del buen tiempo que reina en esa zona del planeta. El artista y su mujer, Miranda Rinsburger, decidieron instalarse en República Dominicana en 1997 cuando esperaban la llegada de su primer hijo en común, Miguel. Para ello, Iglesias encargó a más de 100 trabajadores españoles, dominicanos y balineses la construcción de la mansión. El equipo trabajó durante cuatro años para materializar la casa tal y como el cantante la había concebido. A finales de los 70, cuando su carrera musical comenzaba a despuntar en Estados Unidos, Julio Iglesias realizó una inversión que acabaría siendo un negocio redondo. El intérprete de La Vida Sigue Igual adquirió el 15% de la pequeña isla de Intent Creek, un territorio de apenas 1.2 kilómetros cuadrados situado en la laguna tropical de Biscayne Bay, entre Miami Beach y Bar Harbor, al que solo se puede acceder a través de un puente permanentemente custodiado por más de una veintena de agentes. La urbanización se acabó convirtiendo en una de las más exclusivas del mundo y su lujo y su privacidad ha atraído a célebres habitantes como Ricky Martin, Beyoncé o Ivanka Trump, quien le compró al cantante una de sus parcelas en 2021 por 31 millones. En 2020, con el estallido de la pandemia de COVID-19, Julio y Miranda decidieron trasladarse a su mansión de Nassau, capital de Bahamas. En concreto, la propiedad se encuentra en una de las pequeñas islas privadas que rodean la ciudad y cuenta con puerto y helipuerto propio. Al igual que en Indian Creek, el cantante y su familia pueden disfrutar en esta casa de una enfranqueable privacidad. Además, en menos de una hora puede trasladarse hasta Miami en su avión privado, lo cual hace de esta locación una de sus favoritas para pasar largas temporadas. De hecho, Bahamas ha sido el lugar elegido por Julio para celebrar su octagésimo cumpleaños. Entre las casas que posee Julio Iglesias hay una muy especial para él. El artista compró en el año 2000 la Mansión de las Cuatro Lunas, una finca de 450 hectáreas en la localidad malagueña de Ojen, a menos de 100 kilómetros de Marbella. Considerada una de las fincas más bonitas del Mediterráneo, está rodeada de árboles centenarios, palmerales y dos huertos. Las Cuatro Lunas fue la finca encargada de acoger la boda secreta de Julio y Miranda el 24 de agosto de 2010, motivo por el que quizás esta es la casa favorita de la esposa del artista, tal y como él mismo confesó a Ola. A pesar de ello, el matrimonio puso a la venta esta propiedad en 2018 por 145 millones de euros, pero no llegó a encontrar comprador y hasta la fecha, la casa sigue engrosando su extenso patrimonio. Julio Iglesias es un ícono de la música en español. Se le considera el cantante latino que más discos ha vendido en la historia y aquel que ha editado sus discos en más idiomas distintos. Iglesias nació en Madrid en una familia acomodada de origen gallego. Su padre, el doctor Julio Iglesias Puga, era un prestigioso ginecólogo. En 1981 sufrió un secuestro por parte de ETA, del que fue liberado por la policía y pasado el tiempo, se convirtió en un personaje público y alcanzó una gran popularidad. En su juventud, Julio Iglesias destacó sobre todo como deportista. Jugó en las categorías inferiores del Real Madrid y aspiraba a incorporarse como portero al primer equipo. Sin embargo, un accidente de coche en 1962 le impediría definitivamente culminar su sueño. Estuvo casi paralizado durante un año, aunque con terapia y rehabilitación acabaría recuperando totalmente las habilidades motoras. Según narra el propio Iglesias, un enfermero le regaló una guitarra para que ejercitara las manos y le ayudara a sobrellevar la soledad. Poco a poco, se fue aficionando a la música y componiendo sus primeras canciones. Una vez recuperado, viajó a Londres para aprender inglés. Los fines de semana tocaba en pub canciones y artistas populares de la época como Tom Jones o The Beatles. Allí conoció a una joven británica que le inspiró uno de sus primeros éxitos. Cuando volvió a España, acudió a una discográfica con grabaciones y algunas canciones para ofrecerse como compositor. Allí lo animaron a participar en el festival de la canción de Benidorm para darse a conocer. Eso representó su salto a la fama. Ganó la edición de 1968 con La vida sigue igual, su primer número uno en las listas españolas. Realizó sus primeras giras por España y Latinoamérica y participó en 1970 en el festival de Eurovisión, quedando en cuarto puesto con Gwendolyn. Ese mismo año conocería a la que sería su primera esposa y madre de sus tres primeros hijos, dos de los cuales, Enrique Iglesias y Julio Junior, han seguido sus pasos en el mundo de la música. Isabel Preissler, con la que se casaría el año siguiente. Sus giras se fueron extendiendo por toda Europa, Estados Unidos, Oriente Medio y Asia, y comenzó a grabar en otros idiomas como en japonés, italiano o alemán. Para 1973 ya había vendido 10 millones de discos en todo el mundo. A partir de 1978 se asentó en Miami. Su álbum de aquel año, A mis 33 años, llegó a aparecer en las listas de éxitos de 56 países distintos. Un éxito que se multiplicó con Hey, de 1980, que por sí solo vendió 20 millones de unidades. Ese año actuó frente a las pirámides de Egipto, invitado por el presidente Anwar al-Sadat. Un éxito gigantesco que siguió con De Niña a Mujer, dedicado a su hija Shabeli, de 1982. En 1983 se le concedió un disco de diamante por haber vendido 100 millones de discos en seis idiomas distintos. En 1984 lanzó su primer álbum en inglés, 1100 Bel Air Plays. Ese año tuvo seis discos simultáneamente en la lista Billboard 200 de los álbumes más vendidos en los Estados Unidos. Un logro solo obtenido por los Beatles y Elvis Presley. Al año siguiente recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ese año realizó una gira por China en la Unión Soviética, países en los que habían actuado escasos artistas occidentales, y grabó su directo en el Camp Nou en España. En los años 90 y principios de los 2000, Julio Iglesias continuó realizando giras mundiales y publicando nuevos discos con ventas millonarias. Desde 1995 mantiene una relación con la modelo holandesa Miranda Johanna María Rinsburger, con la que tiene cinco hijos. Contrajeron matrimonio en 2010. Su vida transcurre entre sus residencias en Miami, Marbella y Punta Cana en la República Dominicana. Según Guinness World Records, es el artista latino de mayor éxito de la historia y uno de los cantantes más populares de todos los tiempos, con más de 300 millones de discos vendidos a lo largo del planeta. Posee la medalla de oro al mérito en las bellas artes de España, la legión de honor de Francia y el título de embajador especial de las artes escénicas de UNICEF. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué opinas del escándalo de Julio Iglesias? Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto es Semblanzas Musicales, el canal de las estrellas de ayer y hoy. Nosotros nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video.